Allá por, allá por mi tierra Allá por, allá por, allá por mi tierra Hay un caminante Que trae de la tierra Un café y muy fragante Si los caminantes Tuvieron sus manos No tiene pesares Es muy colombiano Este cafedero Este cafedero Papá es No tiene dinero Papá es Este cafedero Papá es Va por el sedero Papá es Pómate 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 Allá por, allá por mi tierra Hay un caminante Que trae de la tierra Por el sedero Pómate 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 ¡Vamos! nos podemos detener ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.